Desde la instalación de esta legislatura hemos escuchado más de 14 intervenciones en favor de la infancia, principalmente reformas en educación, trabajo y salud. Invertir en el desarrollo infantil temprano es prioritario para nuestro país. Numerosas investigaciones demuestran que las naciones que ofrecen programas de calidad en el cuidado infantil y brindan servicios integrales de desarrollo, logran habilidades en la vida adulta con mucha mayor productividad. Las y los niños constituyen el activo más valioso para construir un México más fuerte, cohesionado e incluyente. Y de ahí la preocupación de los gobiernos, de todos los gobiernos, por garantizar plenamente sus derechos, así como fomentar su desarrollo integral. Muestra el compromiso con este sector que merece toda la protección y atención del Estado mexicano es el trabajo de mis compañeros diputados, del PES promoviendo la prevención de la violencia en el ámbito familiar, de mi partido Iniciativa para Perfeccionar la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Iniciativa Preferente del Presidente Enrique Peña, de Morena, o impulsa un decreto para que los servicios de salud de nuestro país contribuyan a combatir la desnutrición crónica en los primeros años de vida. El PT presentó iniciativa a fin de establecer un sistema de semáforo nutrimental en las etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, entre otros, a efecto de combatir la obesidad. El sobrepeso se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública. Al respecto, les comparto que en un ejercicio sin precedente de coordinación entre distintas instancias de los tres niveles de gobierno y gracias al apoyo fundamental de los padres de familia y los maestros de todo el país, se logró realizar el primer registro nacional de peso y talla, el cual logró pesar y medir a más de 10.5 millones de niños mexicanos en 77.427 escuelas de nivel primaria, públicas, privadas e indígenas. Gracias a este gran esfuerzo colectivo, hoy podemos identificar con precisión, con nombre y apellido, a cada niño mexicano con un problema nutricional. Estos resultados nos obligaron a actuar de manera inmediata, determinando que las acciones deben de empezar antes, desde la primera infancia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los niños de 3 a 5 años que presentan obesidad tienen del 20 al 40% de probabilidad, después de los 35 años, de continuar en esta estadística. Pero si después de los 11 años continúan con esta condición, tienen el 60% de probabilidad de permanecer obesos. Es por ello que se creó la Estrategia de Desarrollo Infantil y Vigilancia Nutricional, misma que se implementó por el DIF Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Hospital Infantil de México, organizaciones privadas de la sociedad civil, Fondo Unido, Lego, Fundación Can Ross Slim. Esta estrategia beneficia a más de 300 mil niños menores de 5 años que asisten a las 9 mil 355 estancias infantiles de Sol DIF. Concluyo, señor presidente. Formule sus preguntas, diputada. Sí, concluyo, señor presidente. Ha sido reconocida por organismos nacionales e internacionales, permitiendo precisar y direccionar de una manera más eficiente las acciones para lograr el desarrollo integral de nuestras niñas y a tiempo, muy a tiempo, en la primera infancia, poder hacer una evaluación nutricional. Concluya su intervención, diputada. Si me permite, formulo la pregunta. Muchas gracias, presidente. En este contexto, quisiera que nos informara, señor secretario, qué está haciendo su secretaría para fortalecer y asegurar que las niñas y niños que asisten a las estancias infantiles continúen generando las condiciones para el monitoreo del desarrollo infantil oportuno y las acciones a seguir con los datos del resultado de la estrategia Vigilancia Nutricional. Por su respuesta, muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra social. Muchas gracias, diputado presidente. Deputada, en la Sede Sol sabemos que impulsar el desarrollo de niñas y niños durante los primeros años de su vida es elemental, es un elemento fundamental de toda política social. 15 millones de niñas y niños adolescentes son apoyados hoy por la Sede Sol. Por mencionar sólo alguno de nuestros programas, le quiero decir que 6.4 millones de becas de Prospera, de los cuales 5 millones son de la educación básica y 1.4 millones de educación media superior. Más de 60 mil niños y jóvenes en orfandad continúan sus estudios gracias al seguro de vida de jefas de familia. 290 mil niños y jóvenes se alimentan mejor en los comedores comunitarios. Usted sabe que en febrero de este año, en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión, tuve el gusto de firmar un convenio de colaboración entre la Sede Sol y la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional DIF para formalizar la coordinación entre estas dependencias. Hoy las niñas y niños que asisten a las estancias de desarrollo infantil y vigilancia nutricional implementadas junto con el DIF, quiero señalar que ya contamos con el primer registro nacional de desarrollo infantil, así como peso y talla de niñas y niños menores de 5 años en México. Continuamos el monitoreo del desarrollo infantil, así como la toma de peso y talla. Continuamos utilizando la Cartilla Nacional de Desarrollo Infantil y seguimos impulsando con la Secretaría de Salud la canalización de las niñas y niños que no cumplan con los criterios de desarrollo conforme a su edad. Las niñas y niños de México inician así su vida en un entorno que favorece su crecimiento y desarrollo, lo que traerá una nueva generación de mexicanos con mejores oportunidades. Y, lógico, hacemos votos para que estos avances tan importantes sigan continuando en el nuevo gobierno. Muchas gracias. Para formular comentarios hasta por dos minutos, tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez del PRI. Sí, ¿con qué objeto, diputada? ¿Diputada Vázquez? ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? De sonido... Con respecto al tema que se está tratando, el señor secretario está diciendo puras mentiras. No coincide nada en las cifras que está dando. Empezando por la vivienda. Dice que tienen 10 mil viviendas hechas para los damnificados. Entonces, ¿por qué siguen viviendo en la calle? Yo quisiera decirle que me lleve a ver esas viviendas y que formemos un grupo de diputados para ver dónde están exactamente esas viviendas y por qué no han sido ocupadas por los damnificados. Por favor, porque ya estamos hartos de mentiras. Concluya, diputada. Lo que está diciendo son puras mentiras. Entonces, el señor, que me demuestre dónde están esas viviendas para que los damnificados vayan a vivir en ellas. Por favor. Concluya su intervención. Ya hemos registrado sus expresiones. Vamos a continuar con la intervención. Bueno, dígame, un segundo, por favor, un segundo. Diputada. ¿Con qué objeto? Permítame que le den sonido. ¿Con qué objeto? Moción de procedimiento. Presidente, son innumerables las violaciones al reglamento de parte suya. Es importante que se respete, porque si los diputados quieren hablar de Sucurul, hubo un procedimiento para que sus grupos parlamentarios hubiera tres rondas por cada grupo parlamentario. No se debe de permitir y no es una discusión, es una comparecencia. Y si los compañeros diputados querían hablar, se hubieran inscrito a través de los grupos parlamentarios. Le solicito a usted de manera muy respetuosa que respete el reglamento y el procedimiento. Gracias. Estamos en ese propósito, diputada. Quiero simplemente subrayarle que con la misma atención que hemos registrado su intervención, eventualmente registramos alguna otra, pero en cuanto detectamos el objeto, hacemos la puntualización de que se remitan al formato que tenemos aprobado. Tiene ahora la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez del PRI. Gracias, presidente. Bienvenido, señor secretario. Quiero comentar con ustedes que tuve la oportunidad de recorrer en mi campaña 6.250 kilómetros cuadrados. Como un dato, les comparto que el Estado de México tiene 22.500 kilómetros cuadrados. Es decir, mi territorio es más grande que estados como por ejemplo Tlaxcala, Aguascalientes o la propia Ciudad de México. Y en ese sentido, me da mucho gusto, señor secretario, que usted habla con la verdad, que habla con la legalidad, que habla con números en la mano. Y en verdad que me da mucho gusto compartir con usted esta glosa. Quiero pedirle, presidente, le quiero pedir que con base en el 115... Respeto al orador. Gracias, señor presidente. Permitamos que concluya su intervención y vamos a seguir con las intervenciones. Y sobre todo con base en el 115 de nuestro reglamento, señor presidente, por favor. Quiero recordar brevemente algunos de los programas que han tenido éxito en esta administración de nuestro amigo, el presidente Enrique Peña Nieto, que fue precisamente hace cinco años en el marco de la emergencia que surgió a raíz de los huracanes Ingrid y Manuel que provocaron el peor desastre natural que se tenga memoria en la historia del Estado de Guerrero. Es ahí donde nace ese importante programa de los comedores comunitarios. A lo largo de estos años, el programa se ha vuelto plenamente ciudadano porque son los comités comunitarios los que deciden la instalación de los mismos y son las voluntarias de la propia comunidad las que ponen la mano de obra para la preparación de los alimentos. Hoy, el programa de los comedores comunitarios contribuye a combatir el hambre a través de la participación ciudadana. Ha consolidado sus cimientos y está funcionando todos los días. El año pasado alcanzó la presencia en 32 entidades federativas gracias a una administración eficiente de los recursos públicos y un proceso de ir a ingeniería de abasto. Concluya su intervención, diputado. Hoy se tiene una red de más de 5.600 comedores que benefician a más de 600.000 personas a través de 1.2 millones de raciones otorgadas todos los días. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.